¡Hoy en Cuenta Final! La Albirroja va por otra victoria. Visita a Chile de Berizo en el Estadio Nacional. Feria de tomate en puntos claves. Productores vendieron a precios de costo. Estacionamiento tarifado. Cuidacoches se capacitan para atender a los clientes. Muy bueno, muy bien. Hasta bien mi pelo. Buenas noches. Bienvenidos al programa más inimputable de la televisión paraguaya. Bienvenidos a Cuenta Final en su décima temporada. O y O temporada en pausa. El último informativo después de todos los informativos de este canal. ¡Ah! Me quema mi almohadita. De este canal informativo. Buenas noches, Fabi González. ¡Lé, lé, lé, lé! ¡Buenas noches, Carmi! Muy buenas noches también a todos los que nos están recibiendo en sus hogares. Muy bien. Para el que dice qué es lo que está haciendo ahí, voy a mostrar ya antes que digan qué hace esta chica. Yo no sé de qué tenés ahí bajo el escritorio. Esto se llama almohadita caliente, que uno lo calienta en un microondas que la tenemos acá en el canal. Almohadita de semillas. Sí, de semillas que es lo que utilizamos las mujeres en nuestros días de inimputabilidad. Pero ¿sabes qué sirve para los hombres también? ¿Sí? Sí, y para los dolores musculares en general. Exacto, para dolores musculares, no para fracturas musculares. Para la fractura se usa hielo para dolores calientes. Entonces, ya sabrán cómo estoy hoy. Inimputable. Sí, y con aquellos dolores ovarígenos. ¿Cómo se dice? ¿Y nivel de anjelería del 1 al 10? Ok, 19 mil. Muy bien. Y con todo esto lo presentamos a Helios. Primero al autopercibido periodista, conductor por decreto presidencial vencido. Y a la niña más buscada por los policías. Estaríamos en condiciones de afirmar que es la bebé. La primera bebé con prisión domiciliaria. La primera bebé en inaugurar las tobilleras electrónicas. Con ustedes David Aaron, Weyli, Micaela, Jesús Arnaz, Schoenegger. Buenas noches. Sean todos bienvenidos a su digestivo informativo. Donde están las voces y los cuerpos más cansados y con sueño de la televisión nacional. Buenas noches, Ben. Fai, ¿cómo estás? Gusto verte, Ben. Te gusta y no le saludas a mí. Micaela ahora ya no viene más. ¿Qué le pasó a Micaela? Y viste que ayer se disfrazó de Micaela. Ya cajará. Ya cajará, ¿verdad? Y pronto así me llamaron de Yaguarón para me ir a buscar y le dije, oye a Eric, me sacás toda esa vestimenta de bruja y ponerle su ropita de tanto le gusta. Y se puso a traer su corsetito y su gargantilla acá, ¿verdad? ¿Qué le pasó en la boca? Está castigada. Más gente, nada. Rompió el oso arresto domiciliario cuando se fue al teatro para actuar, ¿verdad? Después se fue a estafar, actuar de hombre otra vez, ¿verdad? Del hijo de Mar Anthony. Después se fue a Yaguarón a estafar, le robó todas las ofrendas, frutas y todo lo más. La gente de Yaguarón se movió su ojo y lomo armó. Se hizo pasar por la bruja, ya era jajajajajarajar. Sí, sí. Micaela también. Micaela también, su tocalla. Su tocalla, ¿verdad? Y nada, y ahora está castigada porque empezó a decir que mañana vamos a perder en el partido y todo lo demás. Entonces, lo desverso. Dijeron, pero tu hija es de mal agüero, tipo así, tipo amoroso. Y le pusimos ya ese por la boca, ¿verdad? Porque no diga más nada. Pero me están diciendo por cucaracha que ella va a necesitar otra vez estar en el teatro este viernes. Entonces, este viernes, si quieren ver un buen show, Teatro Latino 21.30. Voy a tirar ya chivo. 21.30 ahora está Mentas, el Glam Horror Show, donde Micaela Jesús Arno Sancener, ella actúa como el hijo de Mar Anthony. Exactamente. Encima actúa de humita y feo otra vez. Sí, sí. Bueno, y pedirle permiso al juez. Estuvimos ya elaborando así los permisos cuando ya me fui a buscar en la comisaría. La otra vez me dijo que sí, sí, una cuestión artística, ¿cómo no? Y por favor, la gente de la municipalidad, cuando tenemos menos de 50 ventas de entrada, no nos cobren ese 6%, por favor. Y más, si oye, nos sacan en el teatro. Eso tenés que hablar con el Necho. Y le vamos a estar llamando también al Necho. Gente, nosotros somos personas sufrimidas. Muy bien. Y iba a decir algo más. Y la gente de Yaguaron, ¿perdonó? ¿Ya todo? No, no, Nicolás. Ah, no. No, dicen que no tenemos que ir nosotros a Yaguaron a llevar tipo una ofrenda a la casita. No, yo quiero ir a Yaguaron porque ahí dijimos, hay una suerte de... Centro energético. Un misticismo, hay energías y vamos a ir por ahí. Y bueno, hoy le pedimos perdón a la gente de Yaguaron porque esta nena no tiene control, tiene un espíritu ella, pero de, ¿cómo se dice? Maleante. No, de... Cuatotera. De quiere ganar plata. Ah, emprendedora. Emprendedora. Ella es emprendedora. Dios mío. Chicos, recuerden que ella es una bebé de la pandemia. Sí, aparte, ella le mataron el curro porque vendía droga allá en el bañado y bueno. Y de algo que vivir. Algo honesto. Y sí, no, y bueno. Pero para ella, no sé, se escribió acá en la recepción, chicos, ¿qué más podemos hacer? Muy bien, y como mañana no hay programa porque... Por decreto deportivo. No, no, es decreto, porque mañana juega la Alguirroja y todo lo especial aquí en Radio... Radio Venus, ¿qué es así? ¡No! Aquí en... En Gen... Un saludo a Roro Bracho. En Gen, Albirrojo, bueno, por eso es que me he confundido, chicos. Inimputable estoy. Inimputable estoy. Desde temprano va a haber todo un especial y a las 21 y 30 es el partido contra los chileres, contra los huevones. Hoy tenemos un especial de fútbol. Adivinen qué periodista va a estar ahí hablando de fútbol. Basta. Lo de Versus. Un límite, te pido. Lo de Versus. Y no, pues yo como me auto percibo periodista hace cuatro meses y vos una vez dijiste, yo tomo muy en serio todas las palabras que decimos, Carmiña, que un buen periodista tiene que hacer farándula, deportes. Y por qué no dije, entonces yo mañana de 2 a 6 de la tarde voy a estar en la previa hablando de cosas muy importantes. ¿Qué vas a decir, Dave? Ah, no, pero la previa no es para periodistas. Sí es. Sí va a estar con María E. Es para la gente que... Y con Pope. Se le hace pagar derecho a piso. ¿Quién es el capitán de la selección paraguaya? Un jugador. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Te vamos a enseñar rápido. Vamos al tema número uno. Dios. Bienvenidos a Cuenta Final. La Albi Roja va por otra victoria. Visita a Chile de Berizo en el Estadio Nacional. En una nueva fecha de las eliminatorias, la selección paraguaya visita a Chile en el Estadio Nacional de Santiago, donde buscará conquistar una nueva victoria que le acerque a la clasificación directa al Mundial 2026. Muy bien, y mañana, por supuesto, es este partido que ya hicimos todo el preámbulo. Y había una nota interesante en Versus, que no sé si la borraron, porque está, para que la gente entienda, está todo un equipo de Versus enorme, de verdad, como usted dirá, ¿por qué hay tanto periodistas en Versus? No quiero decir nada, porque después justo se viene el fin de año. Bueno, está Versus Digital, que se encarga de, taca, 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 de justamente la redacción de lo digital. Después están los Versus que salen a tele, los Versus de la radio y todos los Versus, y Marle, que es la reina del deporte, por supuesto, aquí en este canal conglomerado de medios. Bueno, entonces, ¿qué hago? Yo leo la nota de Versus y decía, Paraguay mañana no solo debe ir por Chile, sino por Berizo. Uy, Berizo, ¿qué me voy a acordar yo de quién en algún momento fue Berizo? Había sido Berizo mucho tiempo, fue la piedra de nuestro zapato, por si usted no se acuerda, señora, señor, fue ese director técnico que no nos llevaba a ningún lado, cada vez nos hundía, nos hundía más, y él ahora es el actual director técnico de la selección de Chile, de los chileres. Entonces, justamente lo que hoy se habló en conferencia de prensa con este jugador, Alderete, ¿Alderete? Alderete. Alderete es el de la... ¿Sí? ¿Qué? ¿El de la... ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Dios mío. ¿Alguien me puede decir sí o no? Ya, por lo menos. Ese, ese mismo. Ah, ok. Ese nomás quería saber. Sí. Bueno, ese Alderete, en su caso ya entendieron, pero no les escucho yo a ustedes, bueno. Ese mismo Alderete dijo que no le teme a Berizo ni nada, porque si bien Berizo ya sabe cómo juegan los de la albirroja, nosotros también la conocemos a Beriza, dijo Alderete. Y la verdad que no tiene nada que ver, que ya se conozcan, porque si bien Berizo nunca le lleva a ningún lado a la albirroja, lo único que conoce es que no tenía una buena selección, pero ¿en quién confiamos si nosotros en nuestro DT actual, que es el más grande de todos, que ya lo conocemos, por supuesto, al gran, pero gran... Garmero. ¿Qué? ¿Garmero o no? Garmero. Garmero, eh. Nuestro gran director técnico, el nuevo, por supuesto, que ya le sacó campeón a todos estos clubes que vos ni te imaginabas. Lo importante es que la selección tampoco piensa en la jornal a Berizo, porque es juicio y Berizo. Hay dos últimos partidos, mañana contra Chile, el martes contra Colombia, que hay un jugador que se llama James Rodríguez y le dicen James. James, ya, de entrada está mal, mal pronunciado su nombre, pero se gana o se gana mañana. Mucho por analizar no hay. Chicos, yo les respeto mucho a los periodistas deportivos que horas analizan después del partido mañana, guau. Gol es gol. El que perdió, ¿por qué no metió goles? El arbitraje no importa tampoco, porque, ¿entendés? Entonces, chicos, a los de Paraguay les digo, ¿dale qué? Porque, ay, que no está Almirón. ¿Y qué pico tanto Almirón? Uno no me da Almirón. Es lo mismo cuando dice no está Messi. ¿Qué pico? Uno no me da Messi. No le pueden dejar todo Almirón. Y que Ramón Sosa tampoco luego va a dar en el primer tiempo. Y el otro traigo que dijo que voy a esperar nomás a ver cómo está para el segundo tiempo porque está lesionado. Pero la gran pistola, todos a pico siempre van a estar lesionados. ¿Por qué clase de deporte lo que es el fútbol que vive en lesionados? Pues, ah, no. El crofit te lesiona. Pero, por favor, ¿de qué le gozan sus huesos? ¿De papel o qué? Vayan carajo, pongan huevo y metan goles. Pero la j*** contigo, David Aaron Weil. Está inimputable. Recuerden que ya está inimputable. Justamente eso iba a decir. Bueno, mañana tenemos que sí o sí ir por todos los puntos. Pues, a esta altura del partido, todos los puntos ya son importantes. Son vitales para que podamos, por lo menos, tener un poco de esperanza en este diciembre bajo ese arbolito de Navidad esperando un Mundial. Así estamos nosotros, ¿verdad? Pero lo que más se recalcó últimamente nuestro compañero izquierdo que yo estuve leyendo, pues lo único que encontré realmente de Versus Digital, fue justamente eso. Que, si bien nos conocemos porque nos conocemos, ¿verdad? Entre nosotros sabemos cómo se juega él, sabemos nuestros defectos y demás. Aparentemente se van a ir a la posición 4-4-2. ¿Qué posición fue esa? Justamente la que se modificó en el partido anterior contra Bolivia, que nos dio justamente ese gol que tanto esperamos. ¿Será que vamos a irnos a esa posición? ¿Será que se va a hacer nuestra técnica? ¿Será que nos va a adelantar el otro HDP que ya nos conoce? Así, espera, condiciones de cambio. No sé qué va a pasar. Lo único que sí es, como dice Carmi, hay que meter un gol sí o sí mañana. Por lo menos dos hay que meter, hay que agarrar esos tres puntitos y traer. O si no, estamos en la B nuevamente. Y mañana yo voy a estar muy informado y voy a estar haciendo muchos análisis de goles y demás de 2 a 6 de la tarde por las pantallas de Gen en la previa de Gen Albirrojo. Muy bueno. ¿Qué análisis de gol? Si estás haciendo la previa. No, porque tenemos, no. Nosotros lo que vamos a hacer es analizar el partido anterior que tuvimos contra Bolivia. Ah, las estadísticas. ¿Ya sabes las estadísticas? Me están llegando ahora, junto a que le pedí a Quique que me hagan. Yo estuve repasando ya las estadísticas. ¿Cuántos partidos ya se han jugado entre sudamericanos? O sea, para las clasificatorias Paraguay y Chile. 14. 20. Dios mío, muy bien, Fabiola. 20. Sí. ¿Y quién ha ganado más? Porque está parejo puesto. Vos tenés ahí el... Vos está leyendo, hija de... Pero ahora ya sabes, capitán de la selección paraguaya de fútbol. ¿Quién era? Gómez. ¡Vamos, Gómez! Muy bien. Dave Whale, esa posición 4-4-2, ¿dónde arranca? ¿Cómo que dónde arranca? ¿Y desde cómo es la posición 4-4-2? Es 4-4-2. No, claro, pero ¿desde quién? Desde... En el arco 4-D. No, digas pues, eso lo estamos probando a él. Pero en el arco 4-D. 4 defensa, 4 medio campo, 2 que están ahí atacando. Muy bien. ¿Y quién estaría en vez de Almirón, justamente? No quiero decir, porque va a escuchar todo eso el de T de Chile y me podría hacer... No, pero ya se sabe. No se sabe. No, no se va. Ya se dijo en conferencia de prensa. No, no, no. Este programa se ve por todos lados, no vemos la embajada de Chile, no. Pero se dijo en conferencia de prensa. No, es una técnica, es realmente mentira eso. ¿Qué color es el uniforme de la selección? Rojo y blanco. ¿Albi? Roja. Sí. ¿Qué más querés? Llámenme de versus. ¿Cómo se llama el lugar donde la selección paraguaya se encierra a concentrarse? ¿En la cancha? ¿En la comebol? Albi. Roja. Albi Roja se llama. ¿Dónde queda? Uy, no, chicos. En Paraguay, sin tema 2. Vamos. Feria de tomate en puntos claves. Productores vendieron a precio de costo. Ante la disparada del precio del tomate en el mercado local, productores paraguayos aprovecharon una feria impulsada por el Ministerio de Agricultura para vender sus productos, mismos que en una mañana se acabaron. Estamos todos del tomate, literalmente. Yo ayer me fui. ¿Viste cuando tenés ganas de comer tu pollo grillé de mierda que tenés de comer todos los días por tu dieta? Y acompañado de un tomatito me fui a buscar tomate a las 9 y media de la noche y no encontré tomate en ningún lugar. ¿Qué está pasando con el tomate? Me empecé a preguntar y había sido que el tomate ahora disparó los precios. ¿Qué te parece? Te va a dar super estar entre 14.000 y 27.000 guaraníes el precio del tomate. Porque si es pego, ¿por qué? Si se está vendiendo entre 8.000 y 9.000 guaraníes el kilo. Y empecé a leer un poco y qué es lo que pasa acá. Aparte que va a haber una feria en tres lugares hasta acabar el stock y no sé qué cosa, ¿verdad? Ya hubo la feria, Ben. Ya hubo, ¿cierto? Hoy fue hasta acabar, perdón, estoy muy medicado. Lo que sí es que veo que no están pudiendo hacer la importación, no sé qué cosa del tomate. Espera, leí acá, acá yo sé, algo leí acá. Que no se le está dando la exigencia sanitaria a los objetales que se requieren para disponer del documento conocido como AFIDI, que significa Acreditación Fitosanitaria de Importación. Por eso es que no se puede importar y no sé qué está pasando que los precios están subiendo y bajando. Carmi ya se está agarrando la cabeza, se agarró su bolsita de cosa caliente, semilla caliente y se tiró y está masticando ahora eso. Se fue el precio del tomate a las nubes y contigo, Carmi. Que sea la última vez que te autopercibas, periodista. Muy bien. ¿Qué pasa con el tomate? Oye, cueraima, el tomate. Punto número uno. Porque realmente no consumo y me da asco y no puedo más ver las imágenes del tomate. Bueno, ¿qué pasa con el tomate? En la industria nacional se tiene, se produce suficientes toneladas de tomate como para abastecer a la población. Pero ¿qué es lo que dicen los intermediarios o los supermercados? Mejor dicho que justamente algunos tienen, son dueños también de medios de comunicación. Sacan en sus tapas, no da abasto la producción nacional y por eso tiene que subir el precio. Cosa que es mentira. Porque si ustedes hablan con los productores, no está escuchando encima lo que estoy diciendo. Aprenderon por lo menos. Productores frutuartículos que dicen, sí, da abasto. Porque el precio real es el precio al cual se estuvo vendiendo el día de hoy en estas tres ferias en simultáneo que organizó el Ministerio de Agricultura y Ganadería. A 9.000 guaraníes el kilo es el precio real que se debe estar vendiendo el tomate. Cosa que no sucede así cuando usted, por ejemplo, va a un supermercado o a otro lugar y encuentra desde 11.000 a 17.000, 18.000 el precio del tomate. Y ahí es donde otros medios mienten cuando dicen que no da abasto la producción nacional y solicitan que se vuelva a hacer la importación de tomate para que ellos justamente tengan su negociado y para que nuestros productores nacionales pierdan y estén justamente vendiendo a pérdidas. ¿Y por qué? Porque la producción nacional es de muy buena calidad y usted va a conseguir a muy buen precio. Por ahí viene, porque mezclaste todo y la señora que me vio esto, lo que vos dijiste, va a decir, ¿qué, cómo? Entonces, es muy interesante lo que hizo el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Organizar esto en menos de tres horas, creo que las tres ferias se acabaron. Y había, por supuesto, un tope, hasta cinco kilos por persona. Era lo que se permitía para que no vengan a un bararam, lleve todo. Todos se iban muy contentos porque eran todos los tomates muy lindos, lo que sea. Ahora, cuando ya no te alcanza y después hay que ver cómo van a, si realmente van a empezar a la nueva ministra de la SEDECO, porque ya, jojo, le dijo Santiago Peña al ex, a Estigarriba. ¿Cuál será la Estigarriba? Porque Estigarriba dijo, no, no podemos hacer nada. No sé, solamente podemos mandar y decir, y acá está el precio tal cosa. ¿Y para qué mierda existe una Secretaría de Defensa al Consumidor si al final ustedes no pueden hacer nada? Que no, que al final tiene que ser el otro que esto, que aquello, pero cierren entonces. Porque había sido la nueva ministra, no sé cómo se llama, Sofía Algo, dice, está en la misma posición del que se le echó. Y entonces, cierren entonces. Si no va a existir para nada, si no va a funcionar una Secretaría de Defensa al Consumidor, no hagan nada. ¿Cuánta plata estará yéndose ahí? Si alguna vez intentaron hacer una denuncia con la SEDECO, ja, por poco no te piden fecha de nacimiento, tu última menstruación, qué tipo de sangre tenés, cuándo fue la última vez que hiciste el amor, por qué, quién es tu ex. Chicos, es horrible, engorroso, y vos decís, pues hay que dejarme entonces. Pues en otros medios están diciendo otra cosa. Ahí está. En otros medios. ¿Qué medios? No sé. ¿Qué medios? Te voy a decir ABC de la información. Ahí está. Y sabes que ahora me desperté porque me salpicó un poco de sangre en la cara. Ahora me desperté porque... A punto de sacar mi tampón y tirarte por la cara. Pasta, chicos. Porque estaban diciendo que los tomates no son de buena calidad y decían justamente que en Caguazú, el lugar donde más se está produciendo, ya se ha abarrotado el tomate, ellos están en falta. Te invito a ver la repetición, porque por lo viste, no viste hoy, InfoMás, de los tomates de calidad nacional que se estuvieron vendiendo hoy en la feria. Contando lo que leí en otro medio. Te vas a hacer tu tarea ahora y nos vamos al siguiente tema. Güeño. Estacionamiento tarifado. Cuidacoches se capacitan para atender clientes. Unas 140 personas que estarán involucradas en el aparcamiento tarifado, que entrará en vigencia en dos meses en Asunción, están siendo instruidas en las técnicas de anotación de chapas y utilización de las franjas de estacionamiento. En el grupo hay muchos que no saben leer ni escribir. Reveló Vicente Gómez, presidente de la Asociación de Cuidacoches de Paraguay. ¿Y yo cómo es que tuve una epifanía de esto? No, doña Epifania, no vos. Una epifanía a los Shakespeare de que esto iba a ocurrir. Y porque si bien el censo para justamente darle este trabajo formal a estos, según el representante de Parcil, informales cuidacoches, que yo los llamaría mejor extorsionadores cuidacoches, yo ya decía, pero ¿qué es lo que van a tener? Van a tener salario mínimo, jornales de seis horas, o sea, seis horas van a trabajar, horario rotativo, por supuesto, si tenés horario nocturno, como lo establece el Código Laboral, un extra. Ahora, ah, IPS. IPS, claro que sí, se van a poder jubilar algún día y van a tener seguro otra vez. Bueno, ¿qué pasa con este señor Vicente, que en su momento tuve una entrevista acalorada con él y me cortó por la cara porque él me había dicho que él había sido, él es el representante del presidente, pero él no hace lo de este trabajo porque él tiene un problema y porque le mandalo a su señor o a lo que sea, porque estos son haraganes que nunca quisieron trabajar los famosos cuidacoches. Y no voy a coincidir con el señor de Parcín diciendo que eran informales y que ahora van a ser formales, porque cuando se le estuvo haciendo esta capacitación, primero que le vamos a tener a más de 400 extorsionadores, ahora wow, trabajadores formales de Parcín, que van a acercarte cuando se implemente ya desde enero el estacionamiento tarifado, capaz voy a entiendas porque en diciembre empieza la prueba, piloto. Y voy a tener acá tu parcín.com. Sí, ¿qué tal? Quiero mi estacionar acá, Ciudad Asunción, tenerlo a mitad de precio, una hora gratis, algo así, la busquen, googleen. Sí, y va a venir este que no sabe leer ni escribir y si te descuidas, ni tiene dientes. Señorita, le voy a ayudar. No, ya está, ya sé. Sí, ¿cuánto tiempo? Ya está, ya sé. Sí, 5 mil guaraníos. No, no te pueden cobrar doble. Y en caso de que vos veas que alguien te quiera cobrar doble, ¿qué es lo que pone Parcín a su disposición? Un número de teléfono para denuncias. Y después, y ya te cobraron doble, y ya te quisieron cobrar, y ya te peleaste, y ya capaz, quién sabe qué pasó. Porque Parcín nos encarga de la seguridad, para eso está la policía. Divino va a hacer todo esto a partir de enero, salúense quien pueda, yo estaré de vacaciones contigo, David Aramway. Del otro lado del mundo estará observando. Usted, señor, señora, si estuvo pasando por el centro estos días, se habrá dado cuenta que se están volviendo a pintar las franjas donde no se puede estacionar, que anteriormente eran de color amarillo, ahora son rojas. Exactamente, porque desde diciembre comienza el simulacro de cómo será que vamos a estacionar, como lo que es la aplicación, en tres zonas de Asunción. Lo que sí que esta gente se está capacitando, de los cuales 438 ex trabajadores informales, como dijo Carmi, 100 de ellos son los que no saben leer ni escribir. Entonces la pregunta empezó en cuestiones, ok, ¿qué se le va a enseñar a hablar en español, en guaraní, a leer? Porque ellos son los que te tienen que después enseñar. Cuarto un ejemplo, si vos sos, no sé, de Carayao, y venías a Asunción a estacionar y no entendés como lo que el tema tarifado, este señor es el que te tiene que explicar cómo bajar la app, de qué municipio sofoga ahí tener los beneficios y el costo, que cuánto es la hora, cómo el sistema de pago. Imagínate, esta persona que hoy en día te pone en su caja de verdura para reservar el estacionamiento que hasta hoy en día lo siguen haciendo en el centro de Asunción y acá en Villamorra también, va a ser la encargada y responsable de poder guiarte cómo hacer bien las cosas y justamente el tema de los precios. Hablemos del tema de los precios. A mí me parece demasiado caro. Yo que me voy y trabajo mucho por el centro, 4,500 la hora, digo, no será mucho, si vos te dejes estar 4 horas ahí todos los días, ¿qué va a pasar? Y ahí, ¿saben qué va a pasar? Lo mismo que pasa con todos los sistemas que se queden implementados con gente, va ahí como esta. Va a empezar a ver la coima. No uses tu app, dame un 10,000 a mí y yo te cuido tu lugar por 4 horas. No, pero eso no se va a poder. Te puedo apostar que va a pasar eso. No, porque eso pues está todo monitoreado. No se va a poder porque Parcín tiene todo monitoreado. Seguramente echa la ley, echa la trampa, alguien ya va a encontrar la forma de joder o todo esto. Pero en todo esto también, ¿qué mencionaba este señor Vicente, presidente de los cuidacoches, que no les va a alcanzar a ellos el sueldo mínimo? Ay, lo horario no le gustó tampoco. Mirá lo que se acaba de enterar. ¿Qué no alcanza? ¿Qué no alcanza el sueldo mínimo? Y entonces no están ellos de acuerdo con esto, porque si van a tomar, por ejemplo, el horario nocturno, tienen que tomar muchos colectivos. Dice, ah, mirá lo que se acaba de dar cuenta. Que tiene que tomar muchos colectivos, que no le alcanza el sueldo mínimo y que encima, como presidente de un gremio, ya Parcín les dijo, una vez que usted firme un contrato aquí, no pueden tener sindicatos. Entonces dijo, perdemos el sindicato. ¿Y qué vamos a hacer? Y bienvenido a la vida de la formalidad, señor. Se acabó la extorsión. Hasta el lunes. Llegó Vinat, una amplia variedad de suplementos dietarios desarrollados con la más alta tecnología israelí que te brindan una vida más saludable y equilibrada. Conoce más de Vinat en redes sociales como arroba Vinat PY. Y las mellizas Cotillón y Juguetería ofrece una amplia gama de productos y servicios para celebrar momentos especiales. También cuentan con productos para la decoración de eventos y una variedad de juguetes para niños. Ubicados en San Lorenzo, Itahua y Luque, puedes seguirlos en redes sociales como arroba las mellizas Cotillón y las mellizas Cotillón Juguetería en Facebook. Disfruta de tu experiencia con las mellizas Cotillón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!